...y ya nos sentamos a conversar con el gobernador de Salta. Nació en la ciudad de Salta y estudió abogacía en la Universidad de Buenos Aires. Fue elegido gobernador por primera vez en el año 2007, con tan solo 37 años, y reelecto de manera consecutiva en los años 2011 y 2015, por más del 50% de los votos. En las últimas declaraciones volvió a diferenciarse de la supuesta campaña sucia del oficialismo contra el Frente Cambiemos de Mauricio Macri, y sostuvo que hay que concentrarse en las propuestas. ¿Te imaginas el hambre? ¿Te imaginas de verdad volviendo para atrás? ¿Te imaginas si gana Macri? ¿Que gane Scioli? Visita Animales Sueltos, Juan Manuel Urtubey. Este miércoles va a estar sentado conmigo Mauricio Macri en el mano a mano. Bueno, ha pasado mucho la política por este programa, entonces me interesa conversar con ellos. Lo decíamos con Edison y no, gracias por unir Juan. Te voy a riquear porque tenés apenas un año más que yo. Lo decía recién, Sunino, o estás loco, o tenés proyecto propio, o decidiste bancarlo a Scioli. Reitero, ¿has salido a decir algunas cosas? ¿Qué pasa si son las tres cosas juntas? Me parece que hay un poco de las tres. Pueden ser, sí, sí, pueden ser. Le cantaste de frente lo que a vos te parecía con respecto a la campaña. ¿No estuviste de acuerdo? A ver, me parece que habla bien de vos, Juan, ¿eh? Un tipo que salta a criticar. Yo no estoy a colocar una campaña sucia y lo digo abiertamente, no me gusta. Pero ¿sabés qué pasa, Ale? Nosotros creo que tenemos el mejor candidato a presidente, que es Daniel Scioli. Entonces, obviamente que no tiene sentido poner energía en hablar de otro. Pero, si podés comunicar lo que vos vas a hacer, la agenda que Daniel viene planteando y que todos venimos planteando en la Argentina, es una agenda muy intensa, que apunta al desarrollo, Si te sabés que eso no cae bien del otro lado, Juan. Vos lo tenés claro. Vos sos joven, pero hace mucho tiempo que laburás con esta gente. Vos sabés que esta no te la perdona, ¿eh? Pero ¿sabés qué pasa? En definitiva, cuando vos tenés en línea lo que vos pensás, lo que vos decís y lo que vos haces, pueden decir cualquier cosa. O sea, le puede gustar o no gustar a alguien. Pero en definitiva, creo que hoy lo que nos está pidiendo la sociedad argentina, aquello que tenemos responsabilidad institucional, es que dejemos la doble cara, que vayamos de frente, que digamos realmente lo que pensamos y que hagamos lo que decimos. Que muchas veces eso no sucede, ¿no? Con respecto a lo que viene, ¿no? Bueno, a ver, hay como una cosa instalada en la sociedad, como que está de moda Macri. ¿Cómo crees vos que la pueden llegar a dar vuelta ustedes de tu espacio? Porque está en la tapa de los diarios, 5, 6 puntos, 7 puntos, las 10... Es como que está de moda Macri. Hay un dato objetivo de la realidad, guste o no guste. La mayor parte de los argentinos votó a propuestas alternativas a las que nosotros planteamos el gobierno. Está bien, Daniel fue el más votado, pero la mayoría de los argentinos pidió un cambio. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es entender, es escuchar a la gente, decirles que los hemos escuchado, pero no porque se lo decimos, sino porque efectivamente lo escuchamos y empezar a obrar en consecuencia. O sea, vos decís que ya está... O sea, que ya de alguna manera los que estaban calientes con ustedes ya se sacaron la calentura en la primera vuelta. Sabés que el 10 de diciembre hay un cambio en la Argentina. Gobierne quien gobierne, yo trabajo, no soy objetivo, creo que Daniel es el candidato, pero gane él o gane Mauricio, ¿quién gane? Hay un cambio en la Argentina. ¿Te das cuenta, Juan, que sos raro para declarar? Porque no vienen muchos acá a declarar... No, no quiero, está todo bien, ya está. No vienen muchos acá a declarar esto que estás diciendo. O sea, te podría traer algún tipo de inconvenientes. O sea, decir que va a haber algún cambio, porque del otro lado vienen los K a decirme que si gana Scioli, es una continuidad de lo que ha venido haciendo Argentina en el último tiempo. Pero vos me decís, o sea, venís... Cuando en política te haces conservador, sobre todo viniendo de un campo del espacio popular, como somos los peronistas, estás perdido. Si nosotros pretendemos decirle a la gente, voten no para que sigamos haciendo lo que estamos haciendo, estamos en el horno. ¿Por qué, Juan? Porque en definitiva lo que se hizo, ya se hizo, y muchísimas cosas buenas, y yo he acompañado y acompaño al gobierno, lo voy a hacer hasta el último día, con muchísimas cosas buenas que se hicieron. Lo que hay que entender es que en los nuevos tiempos se exigen nuevos desafíos, y no podemos parar lo que está. Yo te voy a decir una cosa. Si está viendo la nota Scioli del otro lado, te lo tiene que agradecer. Pero también si está viendo Máximo en la clínica, o está viendo la madre, o está viendo alguno del poder, o está viendo Zanini, estás en un problema. ¿Sabes cuál es el drama en la política argentina? Juan, estás en un problema. Gran parte de los políticos le hablan al poder y no a la gente. Totalmente. Hay que hablarle a la gente. ¿Me escuchaste una cosa? Los conozco a todos, vienen todos acá, le hablan al poder. Claro, ese es un error muy grosero. Termino las notas y le digo, perdóname, siento que se te fue medio hora y le podrías haber hablado a la gente. Le hablan al poder. Totalmente. Le hablan al poder. O sea, lo que vos estás diciendo, lo quiere escuchar la gente, aquellos que podrían darle el voto a ustedes. O sea, estás diciendo, no es lo mismo, gana Scioli, no es lo mismo que... Mira, por ejemplo, estos días, la discusión que se ha planteado, ¿cuánto cuesta el dólar, si el dólar cuesta 10, si el dólar cuesta 15? Volvemos al reduccionismo histórico. O sea, la competitividad de la economía argentina, en definitiva, está en cómo vamos a resolver los problemas logísticos, de transporte, de energía, de comunicaciones, de financiamiento del sector privado. O sea, los sectores productivos, sobre todo en las regiones de las economías regionales, están todos fundidos. ¿Qué es este muchacho? ¿Qué es Scioli? ¿Es peronista qué es? Scioli es un tipo que apunta, es un desarrollista. ¿Qué? El peronismo tiene eso, obviamente, como peronista. Es un desarrollista. Y está buscando una agenda del desarrollo. Y eso es lo que a mí me engancha de Daniel. Yo cuando se planteó, obviamente, creo que debe haber sido uno de los primeros gobernadores que planteó el apoyo a Daniel. El tipo se plantó y me dijo, yo quiero hacer con la Argentina esto. Me puso todo lo que sus equipos económicos habían hecho, opiné, cambiamos algunas cosas, hicimos otras. Eso es lo que la Argentina necesita. Gente de diálogo, que pueda hablar, que pueda escuchar. Te lo tomo eso, Juan. Pero vos sos gobernador de Salta, sos un tipo con poder político dentro de Argentina, dentro del peronismo. Jugás tu propio proyecto también, porque tenés mucho futuro. Estos son tipos de 50 y pico largos, casi 60, y vos estás, sos un joven veterano dentro de la política. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se dejaron meter a Zannini ahí? ¿Es un salvavida de plomo para el tipo de país que quería proyectar Scioli y recibir votantes? Mucha gente que no lo va a votar Scioli porque está Zannini. Daniel entendió que nuestra fórmula debía contener a todas las expresiones. Y en ese sentido, bueno, el peronismo siempre ha sido muy plural y muy diverso en eso. Pero lo sustantivo, a mi juicio, en este sentido, es, ¿qué es lo que nosotros vamos a plantear? ¿Qué es lo que propone la fórmula Scioli-Zannini? Más allá de lo que es la pertenencia y la discusión de poder. La discusión de poder la discutimos. Estamos a fondo, vemos qué es lo que hay que hacer, toda la historia. El tema es la agenda de la gente. Y el gran problema es cuando nosotros limitamos la discusión a cuestiones de poder. Y ese es el problema en donde claramente tenemos que tomar nota de que lo que ha pasado nosotros no hicimos la elección que queríamos hacer. Juan, escúchame, acá hay cientos de miles de argentinos viéndote hasta ahora en vivo. Cientos de miles a 14 de las elecciones, 13. Cientos de miles. Hay muchos que podrían definir un voto escuchándote a vos, escuchando Scioli si viene esta semana, a Macri el miércoles. Entonces es muy importante lo que estás diciendo. Escúchame, lo que vos estás planteando no lo podés hacer si no los convencés primero que Scioli no es Cristina. No lo podés aplicar. Todo el desarrollismo que quieras y vos no lo... Este gobierno terminó. El día de diciembre terminó. Ya estaba buenísimo. Los historiadores van a discutir qué es lo que va a pasar. Sería un error que nosotros planteemos en la agenda de la Argentina que viene la discusión de kirchnerismo-antikirchnerismo. ¿Por qué? Porque la discusión en la Argentina que viene es Mauricio Macri o Daniel Scioli. No hay otra opción. No hay alternativas. ¿Por qué no lo dice Scioli, Juan? Si Scioli dijera claramente lo que vos estás diciendo a esta hora, sentado acá conmigo en vivo, 11 y 32 de la noche, que te digo, va a repercutir grandemente, ¿no? Ya lo venís diciendo igualmente. Si Scioli mañana se plantara y dijera esto, es una apuesta, es jugártela a todo o nada. Es como decir, estoy empatando 1-1 en un partido, listo, gano 3-1 o pierdo 4-1. Pero tengo que empezar a soltar los laterales porque así, esperando, paralizado, me golean. Nosotros lo que tenemos que hacer es eso, es plantarnos a la gente y esencialmente decirle lo que vamos a hacer. Y en eso creo que él ha demostrado claramente, porque el gran deporte nacional es pegarle a Scioli, que Scioli no esto, que Scioli no lo otro, qué sé yo. Y la verdad objetiva es que ha demostrado que a la hora de tomar decisiones, toma las decisiones que tiene que tomar. Y la Argentina lo que busca es eso. Ahora bien, con un mecanismo diferente, nosotros vamos a una lógica de conducción política mucho más horizontal. Y creo que la Argentina... A ver cuál es la diferencia entre la lógica que tiene hoy el gobierno a la lógica horizontal. Claramente. Hoy es vertical. Totalmente vertical. Y vamos a un modelo de conducción diferente. Para Juan, ¿qué es vertical? ¿A qué le llamamos vertical? Hay alguien que conduce, que dice, mirá, lo que hay que hacer es esto, vos haces esto, vos haces lo otro y vos haces lo demás allá. Si yo no quiero hacerlo así, te quiero decir, bueno, vamos a hacerlo de otra manera. Mirá, yo creo que de esta manera lo podríamos hacer mejor. Y a veces no se puede. Pero bueno, hoy con Daniel... Y lo horizontal, ¿cómo es? Esto es mucho más, a mi juicio, mucho más acorde con lo que hoy está exigiendo la sociedad argentina. Que es que podamos conversar, que podamos escucharnos, que podamos pararnos en un ple de igualdad. Obviamente, hay una persona que es la que toma la decisión. Pero esa decisión se debe tomar después de escuchar de verdad a la gente a quien debes consultar. Y en definitiva, se necesitan dos partes. El que consulta y el que también opina. Porque a muchos es más fácil bajar la cabeza y decir todo que sí. Y creo que eso nunca te ayuda. Porque lo que necesita la Argentina, lo que necesita la sociedad, es lo mismo que vos querés con tus hijos, que vos querés con la gente que querés. Querés que les vayan para adelante, querés que se lleven el mundo por delante, que enfrenten las dificultades, que en definitiva no hagan como que te lleve la vida por donde te lleve. Tienes que tomar decisiones en la vida. Escuchame. Se viene una discusión muy importante que es desde lo económico. Esta semana iba a venir, no sé si finalmente vendrá o no, Prat-Gay a hablar de economía. Para mí, ese es el gran debate. Sería muy interesante ver, el mismo día del debate presidencial, debate entre los equipos económicos. Porque hace muchos años que se discute si la economía lleva de la mano la política o viceversa. A mí me parecería enriquecedor. Yo soy productor agropecuario. Ponele, mi papá hace soja. Tengo un amigo que cosecha arándanos. Vos venís de una provincia sojera. Vos tenés economías regionales también. A mí me gustaría ver debatir los equipos económicos. Prat-Gay de un lado con Rogelio Frigerio, del otro lado Bataki, Miguel Vein. Los he podido hacer a mano, mano a mano, pero no ellos. Yo sé, vos has sido uno de los tipos que atacó la campaña del miedo. Pero, ¿qué no te cierra de tu rival? A ver, el dólar a 16. ¿Vos creés que es un dólar? Los tipos vienen y te dicen, el dólar a 16. ¿Está mal un dólar a 16? No, el problema, ¿sabés cuál es? El problema es pensar que se resuelven los problemas de la competitividad de la economía argentina a través de solamente la política monetaria. Ese es el clásico atajo que se hizo toda la vida. Lo que nosotros tenemos que hacer es ir por otro lado, que es la solución más sustentable, pero que es más trabajosa y cuesta mucho más. ¿Cuál es? Entonces, nosotros hoy tenemos dos formas. El gran problema que tenemos que enfrentar es la inflación, que le pegue en el bolsillo a la gente a la calidad de vida del ciudadano. ¿Cómo tenemos que enfrentarla? O vamos a un severo ajuste, bajamos el nivel de actividad económica, enfriamos la economía, hacemos lo que siempre se hizo de las recetas neoliberales, o apuntamos a alcanzar a través de una mayor competitividad de oferta los niveles de demanda. Me perdí, me perdí, me perdí. Esencialmente, ¿sabés cuál es? Bájamelo recontra tierra, me perdí. El problema es, ¿sabés cuál es? Hoy, o vos bajás la economía, o sea, enfriás la economía, devaluás, generás menor poder adquisitivo en la gente, que la gente tenga menos plata en el bolsillo, y eso automáticamente te va a bajar la inflación, porque nadie va a poder comprar, porque no va a tener plata. O sea, me sacás guita del bolsillo, yo no compro y me bajan los precios. Eso te van a bajar los precios. Esa es una receta que hacen quienes. Esa es la clásica receta neoliberal de la historia argentina. ¿Se aplica todavía esa receta? Se sigue aplicando, y la devaluación tiene que ver con eso. Hablar de devaluación es, en definitiva, castigar a los asalariados. ¿Esa es rápida? Esa es rapidísima, automática, mágica. ¿Cuál es la larga? La larga, ¿cuál es? Es generar un flujo de inversión, generar dinero que venga a la Argentina, que pueda permitir que el productor, que el industrial, que el comerciante, baje sus costos. ¿Cómo? Que le cueste menos tener energía, que le cueste menos la incidencia del flete. ¿De dónde traes la plata, Juan? Y la plata la que hay que traer, y ahí volvemos a otro tema que yo planteé en la Argentina. La Argentina tiene que volver al mercado de capitales. Nosotros no podemos seguir aislados del mundo en términos de financiamiento. ¿Te das cuenta que vos, Juan, no sos de este gobierno vos? Juan, si yo... A mí me hubieran bajado un ovni hoy. Me ponen a entrevistarte. Te conozco hace muchos años. Hemos, alguna que otra vez compartió un café en la época del Top Race, en Salta. Nos has mostrado tu provincia hace muchos años. O sea, no te volvió a ver. Y yo estoy acá con vos. Digo, escuchame, yo te consideraba generalista vos. No, pero ¿sabés qué pasa? Yo he sido peronista toda la vida. Vos sos peronista, claro. Yo soy peronista de toda mi vida y lo seguiré siendo, después que pase este gobierno, como lo fui antes que esté este gobierno. He acompañado a la política de este gobierno. Ahora bien, eso no significa que no vea la realidad. Los sectores productivos de la Argentina se desplomaron en este último año. Está bien, esto funcionaba bien hace tres años y funcionaba bien. ¿Vos tenés economía regional en Salta? Sí. ¿Tenés mucha soja también? Sí, tenemos. ¿Tenés economía regional? Pero tenemos fuerte presencia de economía regional, está todo fundido. ¿Y qué le decías, Juan? Vos sos gobernador, perdóname, yo soy del interior también. ¿No te tomabas un avión, no venías, no golpeabas la puerta, no es así? Hola, ¿qué tal? Escuchame una cosa, me están haciendo mierda. Vamos a ser claros. A partir de este año empezamos a tener problemas. Nosotros los dos años anteriores tuvimos problemas climáticos, no tenían que ver con el precio. Sí se desplomó este año. Y en eso necesitamos, y no hemos tenido velocidad de reflejo, y necesitamos cambiar algunas políticas. Por eso, las cosas que se hicieron hace 10 años, digamos, discutir hoy la cuestión de las retenciones de hace 7 años, es abstracto, porque hace 7 años teníamos valores extraordinarios, competitividad y demás. Pero vos decías, hay que ir al mercado de capital a pedir plata. Exactamente, es lo que hay que hacer. ¿Por qué podemos hacerlo hoy? Porque la Argentina fue mejorando su posición. Hemos ido avanzando, por ejemplo, los fallos de la Corte de Nueva York, la ley belga, los avances, las declaraciones de Naciones Unidas, ¿qué pusieron? Nos pusieron una posición de poder. Ahora bien, a la Argentina se empoderó en la discusión. Cuando yo digo que hay que arreglar con los holdouts... Bueno, ahí me explicas eso fácil. Tenés tiempo acá, escuchame. Sí, el planteo cuál es. Tenés tiempo a explicar a la gente del otro lado, porque te juro, no te podés. Yo tengo algunos amigos míos que me dicen, Chéur, ¿tú vos dijo que hay que arreglar? Correcto. El planteo cuál es. No es un plan en sí mismo. Y si te dice correcto, Juan. Es correcto, lo estoy... Creo que hay que arreglar. Explícamelo, ¿cómo? Vos le debes plata a alguien. ¿Sabés que si fueses del PRO, te agarran esto y te rompen en pedazo mañana, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Y te pone de nuevo, creo que hay que arreglar, creo que hay que arreglar. Lo van a volver a decir, pero insisto en que esto debe ser así. ¿Por qué? Acordar el tema este no es un fin en sí mismo, es una herramienta para conseguir plata, nada más. ¿Cómo acordarlo? ¿Qué tipo de acuerdo? ¿Cómo hacerlo? Lo primero que hay que hacer es sentarse a hablar. Porque ponele que yo te debo plata, vos. Dale. Yo te debo... Vos decís que yo te debo 10 pesos, yo digo que te debo uno. Bueno, nos sentemos a conversar. Seguramente ni yo te pagaré uno, ni vos me cobrarás 10. Pero lo primero que hay que hacer es conversar. Y hay que acordar. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho más caro. ¿Para qué vos te des una idea? Yo no me quiero comparar con su... ¿Se puede acordar? ¿Se puede arreglar eso? Sí, hoy se puede. Si te dicen que no. Si te dicen que con la Paripaso y con los Mitú, después si arreglas con... Le pagás lo que te pide de Griesa, después vienen todos y tienen que pagarnos 182.000 palos. Es que yo creo que eso hoy ya atrasa. Luego del fallo de la Corte de Nueva York... Pero ¿cómo hace Juan a no pagar lo que te pide de Griesa? A ver, yo te cuento lo que hay que hacer es sentarse. Juan, vienen los de Cambiemos, me convencen de una cosa. Vienen los K, viene Kicillof y me convence de otra. Por eso vos sos una cosa intermedia. Correcto. Pero Paco, me lo está diciendo Urtubey, que no sos de Cambiemos. Entonces, por eso le presto atención. No, el planteo es... ¿Cómo arreglas allá? Lo primero que hay que hacer es sentarse con voluntad de acordar. Porque si vos no tenés voluntad de acordar, nunca vas a acordar nada. El acuerdo no está tan lejos de lo que la gente piensa. No está tan lejos. No está tan lejos. ¿Qué es lo que pasa? Y vuelvo a repetir, no es una cuestión ni ideológica ni nada, es una cuestión práctica. En Bolivia, yo tengo una provincia que es limítrofe, con Chile, con Bolivia y con Paraguay. En Bolivia, un empresario se financia a menos del 5%. En Paraguay se financia al 5% y en Chile se financia al 3%. En la Argentina, si se financia, y tiene que pensar en el 30%. Y no me estoy comparando con Suiza, no me estoy comparando con ningún país nórdico. Me estoy comparando con Bolivia, Paraguay y Chile. ¿Por qué? Porque hay que entrar. ¿Alguien va a dudar de la revolución encarada por Evo Morales en Bolivia? Nadie duda de eso. Pero si tiene que sentarse con el mercado de capitales, si tiene que auditarse la cuenta, se sienta. Bueno, yo siento que nosotros somos una especie de... Por momentos levantamos banderías de independencia. Y está bien, uno lo pone orgulloso, pero después te cuesta eso. Por eso, pero es que levantemos toda la bandera, pero seamos prácticos. O sea, con un tipo como Evo, te juega todo el tiempo con la zurda, pero cuando tiene que poner guiña a la derecha, y va y negocia. Pero vos, en esto lo que tenés que hacer, vos gobernás para un pueblo que todavía, en nuestra Argentina, tenemos pobreza y tenemos que admitirla. En mi provincia, vengo peleando contra la desnutrición y no logré derrotarlo. ¿Qué se lo dijiste nunca, Juanito? Perdóname, ¿tenés cuántos años? ¿Vos 40 ahí? Yo tengo 46 años. ¿Cuántos sos gobernador de Salta? Hace 7 años, 8 años prácticamente. Bueno, o sea, llegaste a los 38 años, ¿no? Sí, exacto. 38 años eres gobernador de Salta, una provincia importante, una provincia sojera, le va muy bien. Escuchame, ¿cómo no se lo dijiste nunca a tus compañeros? Yo me animo a decirte ex compañeros kirchneristas. ¿Vos no fuiste a la Casa Rosal? Le dijiste, escuchame, Cristina, esto no va más. Lo vengo planteando hace tiempo. ¿Qué es lo que pasa? La situación que vivimos hoy, probablemente esto que yo estoy diciendo, hoy se puede acordar con Holdout, hace dos años no se podía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos ido avanzando, es lo que te decía. Se ha ido logrando, gracias a la posición de Argentina, gracias a avances de la justicia internacional, a pronunciamiento como Naciones Unidas, como la ley de Belgia y que demás, ha ido poniendo en una posición de poder la negociación argentina mucho mejor. Probablemente hace dos años no se podía. El gran problema que nos pasa siempre en la vida es creer que todo es para siempre. No todo es para siempre. Entonces, lo que era bueno hace dos años, hoy no lo es. O sea, si vos vas a mantener, lo mismo que en el fútbol, vos vas a mantener la misma línea de juego siempre y en un momento te va a ir mal. Bueno, te hago otra pregunta por ahí. Es a todo o nada, Juan. Vos sabés muy bien que faltan 15 minutos para terminar el partido y por lo que vemos en la etapa de los diarios y lo que se olfatea está, por ahora, cambiemos en el resultado arriba. Es lo que se tapa en los diarios del fin de semana y lo que se prefiere. Entonces, yo creo que tanto Daniel como vos, que sos, pasás a ser su principal espadachino aliado, porque no hay mucho que pongan los testículos arriba de la mesa como lo estás haciendo y te puede llegar a provocar algún enojo de tu, no del peronismo o del mundo acá, de todas maneras me lo aclaraste, se está yendo, se termina ahora este gobierno. Te pregunto por otras cosas que sí molestan a la gente y que también piensan a la hora de votar. Con la cámpora, por ejemplo. Muchos pueden decir, está bien, yo lo voto, Scioli, pero ¿qué va a hacer con todo esto de la cámpora, con estos chicos de la cámpora? Están a punto de irse y nombraron a dos a la AGN. O sea, todo el tiempo dan demostraciones que hacen cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo, podría decir uno del otro lado. ¿Qué le decís a la gente? ¿Cómo se manejaría Scioli, por ejemplo, en esto? Bueno, yo lo he dicho públicamente. A mí me pareció inoportuno, claramente. Y segundo, creo que no es la forma de hacerlo. No es la forma de hacerlo. No es la forma de hacerlo, ni era el momento para hacerlo. Y voy a decir un poquito más. Dale. Y creo que también eso se debe dar en un marco de mucho más participación y diálogo. ¿Por qué? Porque es cierto, son los representantes del oficialismo. A mí nadie me preguntó qué pensaba de eso. ¿A vos no te preguntaron? A mí nadie me preguntó nada. Apenas me enteré, hablé a algunos amigos para que traten de parar eso, porque no me parecía que estaba bien. Dale. Obviamente que no lo logré. Obviamente que era mayoría de los que pensaban distinto. Cuando te enteraste que esa decisión se había tomado, ¿trataste de pararla? Exactamente. Obviamente, no soy legislador y debo respetar, yo fui 10 años legislador. 2 en la provincia y 8 en la nación. Sé, cuando se toman decisiones en un cuerpo... Ni lo sabía, Juan Bosco. O sea, dentro del propio espacio ni lo sabía. Te apareció un puesto ahí. Exacto. Ese tipo de cosas no hacen bien. Estamos hablando de Forlón y de Julián Álvarez, ¿no? Esas cosas no hacen bien. Y acá no quiero, digamos, sentarme a hablar sobre las personas. ¿Qué sé yo? Me ha preguntado de la cámpora. Yo tengo un excelente concepto de Guado de Pedro, por ejemplo. Me parece que es un tipo brillante y que hace muchísimo en el gobierno y tengo afecto por él. Ahora bien, creo que cuando vos entras en la londa, la generalización es lo mismo que decir, mira, los peronistas son todos buenos, los del PRO son horribles o los radicales son malos. No. Hay buenos dirigentes, hay otros dirigentes que no son tan buenos. Pero lo importante es que exista la representatividad real. O sea, si la representación institucional son cargos consuelo a los que perdieron elecciones, a mí me empieza a hacer ruido. Totalmente. ¿Entendés? Yo lo que planteo es, yo soy un dirigente político del peronismo. O sea, te presentaste en Lanús, perdiste la elección con Grindetti y no vengas a laburar la AGN. Claro, de mínima. Yo soy un dirigente que con más o con menos éxito vengo peleando o gano. Hoy administro la sexta, la séptima provincia argentina y creo sinceramente, con todo respeto, y yo no me creo nada, que en definitiva lo que tenemos que empezar a respetar son aquellos dirigentes que tienen algún nivel de representatividad institucional. Juan, te voy a decir una sola cosa, ¿no? Es muy valiente de tu parte decir esto. Yo, decí que este gobierno termina ahora, o Scioli o Macri, pero termina porque yo tengo muchos amigos en Salta. Yo quiero mucho esa provincia. No ibas a tener ni 20 pesos de obra. Juan, cuando vos te sientes, yo llevo 8 años de gobernador. Cuando te, si alguien se sienta a ver cuál es el sistema de distribución de recursos, obviamente los recursos que le corresponden a la coparticipación son automáticos y eso no tiene ningún tipo de discrecionalidad. Todo lo otro, la provincia de Salta es la de menos recursos por habitante que hay en la Argentina junto con algunas otras dos provincias más. Y ha sido durante 7 años. ¿Por qué? Es el costo de decir lo que vos pensás y de actuar con autonomía. Y quiero ser totalmente claro, tengo una profunda convicción ideológica de acompañamiento a este gobierno. ¿Por qué? No por seguidismo, sino por una posición ideológica. Porque creo de verdad en las políticas de inclusión que se trabajaron, en la reivindicación de derechos humanos. Vengo de una familia que ha tenido familiares presos, torturados, exilados. O sea, entiendo perfectamente todo eso. Pero creo que hay que ir para adelante. Ya está. Todo eso que lo hemos hecho, lo hemos hecho. Ahora hay que ir para adelante. ¿Cómo te cae, o me puedo dar una respuesta, por qué un tipo como La Baña sale a decir que vota a Macri? La Baña era de ustedes, empezó con Néstor, después se fue con Massa. Ahora decir de ahí a decir, porque es más entendible de Lustó. Vino Martín el otro día y dijo, yo voy a votar a Macri. Pero La Baña hoy fue trending topic, fue tendencia en redes sociales que iba a votar a Macri. A mí me sorprende, digamos, yo no, digamos, primero, con Sergio, con quien él trabaja, digamos. Yo me crucé en la campaña, como habitualmente sucede en las campañas, pero valoro a los tipos que juegan. Y él fue y jugó, y jugó a fondo. Está bien, te puede ir mejor, te puede ir peor. Creo que hizo una elección razonable, buena. Cuando vos vas a competir, querés ganar. No es que decís, bueno, cómo saliste. Pero dirigentes como esos, creo que es muy difícil que al final del camino terminen jugando abiertamente en contra del peronismo. A mí me parece que es difícil, por eso suena como muy forzado. De todos modos, debo ser respetuoso. Si piensan eso, es porque tienen que pensarlo. ¿Vos sabés que pensaba recién, no? Por ahí está viendo Scioli ahora en la ñata, no sé, estará con Lautaro Mauro, con alguno de Conojar Campana, por ahí viendo el programa hasta ahora cenando, ¿no? Yo pienso, digo, no va a romper definitivamente en algún punto, porque el kirchnerista nunca lo va a votar a Macri. Esto es una locuración mía, Juan, ¿eh? Mía, escúchame. No te voy a complicar a vos. Esto es una locuración mía. Yo te tranquilo que yo me complico solo. Ya sé, ya sé, sí. Desde mi precario análisis político pienso, pero no van a votar, el kirchnerista que va, el que votó a Cristina, el tipo que ama este proyecto, va, y tiene la cara de Macri, la cara de Scioli, se tomará un reliberán, cierra los ojos, pero lo vota Scioli. Entonces, le conviene a Scioli salir ahora a enamorar a cierta clase media, a la pampa gringa esa que le dio la espalda, a Santa Fe, a Córdoba, a una zona centro, que por paliza perdió ahí. Digo, no hay momento que sale de idea, bueno, muchachos, yo quemo las naves, cruzo el Rubicón y rompo los puentes, como hizo Julio César, muchachos, pasamos a este lado, o vencemos, no morimos, no hay más puentes. Bueno, es que yo creo que siempre hay que ir a fondo, y en ese sentido, ¿sabes qué? El parámetro referencial, lo primero que nosotros tenemos que entender es que tiene que estar en el futuro y no en el pasado. Porque, digamos, si yo voto a tal candidato porque yo soy peronista, porque Perón hizo un gran gobierno y fue un líder revolucionario, es lo mismo que votar a un candidato porque estuvo con Néstor o porque estuvo con Cristina, ¿por qué? Porque quien sea electo presidente y quien asume el 10 de diciembre, la categoría del actual gobierno es el pasado, pasado más cercano o más lejano. Desde 1810 para acá, desde el primer gobierno patrio hasta acá, todos son pasados. Lo que hay que pensar es en futuro. No, perdóname, ¿me dejas discutirte la de esa? Pero... ¿Por qué no es pasado? Pará, una cosa es un gobierno, una cosa es Corach, que dicen que aparece, revolotea y de vez en cuando mete alguna fichita, o el Cotino Cilia, que son eternos operadores políticos y están dando vueltas y siempre revolotean alrededor del poder. Y otra cosa es un tipo que estuvo en el 83 con el abandonamiento de la democracia, no te influye. Estos son pasados, pero está por ahí nomás, Juan. Ganacioli. Suponte Ganacioli. Minga son pasados. Lo tiene metido ahí adentro a Zannini, que es presente absoluto. El poder ejecutivo es unipersonal. La famosa lapicera. Esa lapicera, vean. No hay espacio para que muchos agarren la lapicera, la agarra uno solo. ¿Ven? Este es peronista. Esta es la lapicera, yo siempre hablo. El poder... El que tiene la lapicera. Definitivamente. El que tiene la lapicera. El que tiene la lapicera. Chao. Todo lo demás es anécdota. Todo lo demás es una anécdota. Es así. Eso lo entendés así. Sí, sí. Así funciona. Lo peor es idealizar cosas que no tienen nada que ver con la realidad. La realidad indica eso. O sea, la gente elige un presidente, el presidente o es Scioli o es Macri. Repito, lo respeto a Mauricio, pero mi candidato es Daniel, y creo que va a ser un gran presidente. Y por eso estoy convencido y trabajando a fondo con Daniel. Lo has desempolvado de kirchnerismo como nunca nadie lo hizo a Scioli. Yo creo que o por falta de agallas o por una cuestión de no tener ganas de hacerlo, le has pegado una sacudida a kirchnerista grande, Juan. ¿Sabes qué? Es una nota... Vos no tomás conciencia de lo que acabas de decir. Lo venís diciendo, pero te miran todos ahí. O sea, Scioli... Si realmente Scioli tenía ganas de ser este Scioli y despegar un poco de los K, te tiene que hacer el monumento a Huesme y un monumento a vos al lado. Pero yo lo que te digo, repito, para mí lo importante es que estemos en la agenda de la gente. Y la agenda de la gente es dejarse de discutir si es K o no K. Es ir para adelante. No lo pueden separar hoy, Juan. Me extraña, no lo pueden separar. Hay muchos que no lo van a votar a Scioli porque son anti-kirchneristas. No les cae mal Scioli, pero... Bueno, pero ¿qué le pasa? Yo tengo otra posición, yo valoro muchas cosas que hicieron el gobierno, tengo posiciones contrarias con otras. Pero este gobierno termina el 9 de diciembre. El 10 de diciembre el que asume Daniel Scioli. En otro marco diferente, obviamente si ganamos nosotros. En otro marco diferente y esencialmente con una mirada puesta mucho más hacia el futuro que hacia el pasado. Eso es lo que a mí me entusiasma de este proyecto. ¿A vos te impacta en tu provincia? ¿Vos le prestaste atención a la derrota de Aníbal Fernández en provincia? ¿O es otra liga y vos tuviste por...? ¿Cuánto ganaste vos en tu provincia? Yo gané por un poco más de 20 puntos. ¿Vos seguiste el tema de Aníbal o no te cambia vos la vida? Sí, obviamente lo que pasa en la provincia de Buenos Aires es una provincia que a todos nos afecta, nos impacta, claramente lo hemos visto en gran parte de las provincias argentinas. Hay una fuerte apelación a una renovación en la política argentina. Y no quiere decir que los dirigentes que ganen y que pierdan sean buenos, malos, regulares. Quiere decir que la gente quiere cambiar y es lo que nos pasó en la elección nacional. Sacamos nosotros, no sé, 38%, creo. Pero bueno, el otro porcentaje enorme de argentinos quiso cambiar. Está bien, no nos votó, no votó a un solo candidato, por eso nosotros salimos primero. Lo primero que hay que darse cuenta es tener la humildad de asumirlo. Entonces, debemos de tener la humildad. Está bien, nuestro candidato fue el más votado de todos, que es Daniel. Bueno, lo mismo pasó en algunas provincias, en donde la gente quiso votar, qué sé yo, hay provincias en donde... Juan, no sé qué, acá me están escribiendo, claro, vos das una imagen, estás muy lejos vos, al estar en Salta. Y yo siempre se lo digo a los políticos que vienen del interior. Ustedes se acuerdan tarde de venir a los medios de Capital a contar, a mostrarse tal cual son. Yo no sé cuántos te conocían así. Y das una imagen, te escribió un amigo mío, y me decía, mirá, la verdad no lo conocía Urtubey, plantado desde este peronismo. O sea, vos nunca le pondrías un paro en la rueda a un tipo como Macri si gobernara. Suponte que le toca a Mauricio, vos te pones a disposición, vos no sos el típico peronista que sale a todo aquel que no sea peronista a verlo como un enemigo. Yo parto de la base, repito, yo soy de poca idea, pero fija, que Daniel va a ganar las elecciones, va a ser presidente. Si eso no sucediera, no te quepa la menor duda, que no solo en mi caso, y creo que muchos vamos a hacer lo mismo, vamos a acompañar para que a la Argentina le vaya bien. Probablemente no para hacer cualquier cosa, nos sentaremos y discutiremos. A ver, estamos pensando en esto, o sea, la gente que piensa, o sea, hay en algunas cosas que pensamos igual. Vamos a hacer ejemplos claros. Yo instrumenté el sistema del voto con boleta única electrónica. Mauricio y la gente de la Ciudad de Buenos Aires quisieron usarlo, hicimos un convenio, vino la gente, se usó la Ciudad de Buenos Aires. Para, 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 no lo sabía eso. Claro. ¿Vos lo trajiste al voto electrónico con boleta única a Argentina? Claro, porque eso empezó en Salta. Empezó en Salta. Vos sabés que el software, inclusive, está hecho por una empresa argentina, de Córdoba. Pero el sistema lo instrumenté yo en la Argentina. ¿Es inviolable, Juan, eso? Totalmente, definitivamente. Un sistema súper seguro, ¿por qué? Porque no es voto electrónico, es boleta única electrónica, tener soporte papel. ¿Pero me entendés que me perdés? Me perdés, Juan, me perdés. Yo vine a hacer una nota a un tipo que me hacía saque y red y me juega de fondo de cancha, alto al revés. ¿Me perdés? Si Cristina, que es la presidenta de tu espacio político, dijo en la última cadena nacional, no de las últimas, que nadie nos quite el acto de poner, de abrir el sobre, poner la boleta, cerrarlo y ponerla dentro, o sea, que no vengan a jugarme con ninguna boleta electrónica. Bueno, lo dijo Cristina, me perdés. Yo quiero ser claro en esto. Vengo impulsándolo desde el año 2007, cuando yo fui electo gobernador, y antes lo quise hacer como legislador nacional y no tuve... Es más, me acuerdo que lo hicimos con Florencio Randazzo, cuando Felipe Solá era gobernador de la provincia de Buenos Aires, yo era diputado nacional, empecé a trabajar con ello en el tema, me enganché y después yo me quedé solo, como loco malo, trabajando en el tema, ya lo hicimos en la Argentina. El hecho de que, en definitiva, seamos de un partido o de otro, por ejemplo, hoy vi que había todo un lío porque se lo vinculaba al doctor Abel Albino con Macri, con las políticas sociales de Macri, y entonces, claro, lo mataban por todos lados. Es un hombre a quien yo respeto profundamente, trabajo con él en la provincia de Salta, en todo lo que es el Ministerio de la Primera Infancia, la lucha contra la desnutrición infantil y demás. ¿Por qué él crea que hay que votar a Mauricio Macri o esté más cerca del PRO? ¿Yo voy a dejar de pensar que es una buena persona? No, para mí es un tipo brillante, una persona que tiene un enorme prestigio internacional, un médico que ha dedicado su vida a luchar contra la desnutrición infantil. Ahí no hay partidos políticos, por eso digo, en la agenda de trabajo de la Argentina, gane quien gane, nos vamos a tener que poner de acuerdo. Hay una cosa que me empieza a quedar, claro, no sé usted del otro lado, que están viendo la nota, que están en sus casas escuchando al Urtubey, claro, ahí está donde uno sabe o se da cuenta después de mucho tiempo que nunca han escuchado incluso a la gente su propio espacio, porque hay muchas cosas que vos le hubieras dicho, le hubiera dado otro punto de vista, si te hubieran llamado a... el mundo se maneja en equipo. Totalmente. El mundo, la individualidad quedó de costa, ya no se usa más. Digo, pensaba yo, un tipo como vos, te pido una opinión sobre los jueces, sobre el famoso avance K sobre los jueces. ¿Vos tenés otra mirada al respecto de eso también? Totalmente. ¿O no? No, totalmente. Aparte, lo hablo, digamos, a mí lo mismo. Aparte, yo quiero ser coherente. Yo fui electo gobernador de la provincia de Salta, me acuerdo, mes de octubre. Asumía el día de diciembre. Una semana antes, el gobernador que se iba me metió tres jueces de la corte. Me los metió una semana antes. Bueno, en ese momento lo critiqué. Bueno, si ahora lo hicieron los de mi espacio político, no lo voy a criticar. Y lo tengo que criticar porque soy coherente. ¿Cómo, Juan? Vos te fuiste y te pusieron tres jueces. Antes que yo asuma, o sea, yo ya había ganado las elecciones. Y lo criticaste. Una semana antes, el gobierno que se iba me dejó del regalo tres jueces de la corte. Excelentes personas, algunos de ellos, que hasta probablemente yo los hubiese puesto. Pero bueno, me enteré, pero literalmente me enteré, cuando me levanté, que habían mandado pliego al Senado, lo habían aprobado y habían jurado. ¿Vos criticaste entonces el avance K sobre la justicia o lo criticaste? Critiqué eso en mi provincia. Bueno, cuando pasó en contra mío, en contra de mi espacio político. Si después lo hacemos nosotros, después sigo pensando lo mismo. A mí no me interesa el partido político. Lo que me importa en ese sentido es qué es lo que estoy pensando. ¿Qué es lo que creo? Lo importante cuando vos conversás, y eso es lo bueno que tiene Daniel, es que tenemos menos posibilidades de equivocarte. Porque podés conversar y entonces escuchá. Y si hablas con alguien y te decís, sí, mira, mejor esto no lo hagamos. Hablas con otro y le decís, mira, me parece que no. Y al tercero que te dice que no, le decís que no. Tengo una cosa, ¿vos le fuiste siempre franco así a esta gente? ¿O recién ahora te le abrí? Toda la vida le dije lo mismo.